No, no, tenemos la certeza de que cada partido es cambiante, tendremos que adaptarnos a una situación completamente nueva, yo creo que no son comparables las situaciones y los rivales, y lo que esperamos es un partido muy complicado, como todos los de la categoría, y tenemos que poner todo el esfuerzo y todas las aptitudes que tengamos al servicio del equipo. Bueno, pues es un equipo con muchísima calidad, un equipo que está aportando además mucha gente a la dinámica del primer equipo profesional, con lo cual eso ya nos evidencia la calidad que tiene, gente joven, competitiva, con calidad, partido complicado. Bueno, como parecer, cada uno tiene su estilo y su dinámica de juego, quizá tenga más similitudes con el Valladolid por la edad de los futbolistas. Sí, en principio ya entrenó toda la semana y está a disposición de estar convocado. No, no es la posición con más dificultad. Yo creo que todas las posiciones, creo que es una anécdota que Edu haya jugado todos los partidos, porque en todas las posiciones hay una competitividad alta y cualquiera de los dos futbolistas que tenemos por puesto se puede representar bien en el campo. Bueno, depende un poco de las circunstancias, de las situaciones que vayamos encontrándonos y en principio es una posición igual que las otras o nosotros entendemos que es una posición con las mismas características que las demás y entendemos que tiene que jugar el que consideremos que está mejor para hacerlo en ese momento. Bueno, nosotros creemos que ahora estamos terceros, sabemos que la competición está muy comprimida, que hay muy poca diferencia de puntos aún y no hay grandes cortes en la clasificación. Sí que es verdad que Arenteiro y Guijuelo tienen ese margen de dos partidos, pero yo creo que si hacemos un análisis de la competición y cómo está transcurriendo y tomamos referencias anteriores, yo entiendo que es muy complicado mantener ese tipo de dinámicas más cuando todo está muy igualado y confiamos en que también ellos pinchen.